Desde el 2015 que nos dieron la sede, hemos estado preparándonos para este mundial. Me gusta competir en mi casa con mi gente y con mi familia y compartir estos momentos con ellos. Mi preparación cambió mucho, pues ahora estoy sola, entreno sola. Mi entrenador me manda por correo el plan de entrenamiento que tengo que hacer, pero sí es un poquito difícil no tener a alguien atrás, puesto que estaba acostumbrada a eso. Y para este mundial estuve una semana antes aquí en campamento para acoplarme al equipo. Gracias al tiro con arco he crecido como persona también. Ahora me considero una persona segura, con confianza y que cualquier cosa que me propongo lo puedo lograr. Para estar en el podium este año creo que me hace falta decisión y confianza, que es lo que he estado trabajando últimamente. Mi sueño es ser campeona mundial. Creo que todo pasa por algo y no importa la edad que tenga, sino que creo que es el momento y bueno, es una de mis metas. Y en lo personal quiero ser buena persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!